...de concejales del Frente para la Victoria en el partido de Malvinas Argentinas presentó un pedido de informe al gobierno municipal de Jesús Cariglino tras la emisión del programa C5N Investiga, que mostró la existencia de esta tosquera y basural en esta localidad bonaerense. Por eso vamos a preguntarle a Rodolfo Taylade, él es candidato a primer concejal de este municipio por el Frente para la Victoria, por qué motivo se han autoconvocado Buenas tardes, hemos convocado este encuentro de vecinos y medios para reforzar la información que ha surgido del programa C5N Investiga, agregar otros datos que hemos podido colectar y señalar las responsabilidades políticas del caso. Este episodio que fue descubierto por el equipo de C5N Investiga, no solamente ha dejado al descubierto un problema de contaminación ambiental, sino que ha también mostrado una trama de corrupción que yace atrás de todo esto. La tosquera que está en este caso a nuestras espaldas, la tosquera ilegal, es operada directamente por el municipio de Malvinas Argentinas, no es operada por un particular, es operada por el municipio, y se trata de un negociado más del intendente y de su equipo de gobierno, negociado que en este caso tiene que ver con el movimiento de tierras que se produce en la tosquera, porque además del impacto ambiental que está produciendo, del desastre ambiental que está produciendo, la tierra y la tosca que se está retirando de este lugar tiene un destino que todavía no sabemos, pero no descartamos que vaya a rellenar terrenos que son de propiedad del intendente o de su familia o de algunos de los funcionarios municipales para fortalecer un negocio inmobiliario que viene en Malvinas mortificando a la población desde hace años. Entonces, no solamente estamos en presencia de un desastre ambiental que se produce como consecuencia de que la toquera ha llegado a niveles en que ha claramente penetrado la napa, la basura, la basura municipal ha generado la contaminación, estamos a la vera de un arroyo que atraviesa Malvinas y que desemboca, atravesando Tigre, desemboca en el delta, por lo tanto no solamente es un problema de Malvinas y no solamente es un problema ambiental, hay un problema grave de corrupción. Por eso señalamos la responsabilidad política del intendente y del secretario de producción, Carlos Alberto Lumbreras, de quien reclamamos la inmediata renuncia por lo que está pasando acá. Bien. Y Eduardo, te voy a dejar en contacto con Reinaldo Ferrau, el exconsejal del Frente para la Victoria de este municipio, Malvinas Argentinas, uno de los firmantes de este pedido de informe. Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, mire, Fein, sí, sí, mire, nosotros hemos presentado este pedido de informe la semana pasada, ya teníamos conocimiento, veníamos preparando este pedido de informe, tenemos fotos antes de salir el Consejo 5N. Lo que le pedí de informe es, ya mi compañero, fundamentó el tema ambiental, nosotros pedimos en el informe, pedimos el contrato o si tiene que ver con los terrenos, si son municipales, sí, y por supuesto solicitamos la clausura inmediata. En realidad, esto es un hecho más con el tema ambiental. Acá a pocas cuadras, hace unos días, en una sesión, también pedimos que se haga el estudio ambiental sobre unos terrenos donde se va a levantar una fábrica. Hay vecinos, recién estuve con algunos vecinos, donde se oponen. Pero además le quiero contar también, Fein, que se iba a tratar este pedido de informe ayer y se suspendió la sesión, a raíz creo y estoy convencido para que no se trate este tema que en realidad preocupa a todos los vecinos de Malvinas y en particular los vecinos de Tortuguitas.